hola amigos los canarios hola amigo youtube que tal como estáis pero que bien como siempre hoy os quiero enseñar y preguntaréis por qué ni lleva lo primero que tengo que decir para no hacer vídeos muy largos es que esto es otro aviario que esto es otra cosa igual dicho que ha sido la peor temporada de mi vida y lo es y lo sigo diciendo porque yo he pasado aquí noche sin dormir de lo que he estado yo pasando con los padres os tengo que decir que esto es otra cosa completa mirad esto está lleno de pichones todo cargado de pichones seis pichones por ahí un dos tres cuatro cinco no hay cinco debajo lo veis cinco y otros seis que mira qué clase de pichón esto el otro aviario en fin otra cosa que usted va a decir mañana 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 cojo y como tengo que anillar esto de aquí pero mira cómo están con la proteína y con todo mira estos que vamos a 5 6 5 6 5 que tenía 5 10 de acá más pequeños lo veis aquí mira no ve que esto está más pequeñito este se va a morir este Al lado de los grandes Mirad Este se va a morir Así que para salvarle la vida Uy, perdón Para salvarle la vida Lo voy a cambiar de sitio Antes de nada Porque Es una pena Es una pena Es una pena Y no porque no Es que se ha quedado más pequeñito Y bueno, no pasa nada Le cambiamos Esto es una madraza Adoptiva Ahí Ya hemos hecho el pichón Y ahí está Y esa tiene ahí Todos los pichones adoptados Todos esos pichones Son adoptados suyos Todos Absolutamente todos El pichoncillo que es el cabo Esa ya lleva tres Adoptados Y me lo está sacando para adelante Un mosaico Un riza del norte Y una ala blanca Que después no hay problema Porque es cada uno En fin Pues mirad Como voy Aquí tengo mi número de anillas Todo lleno de mierda De ver Se cagan los pichones Por aquí Y ahora mismo Voy a empezar Por el 551 También tengo que decir Una cosa Que también se me ha muerto Una carta de pichones Por ejemplo Este está muerto 518 Hemos muerto Y todo esto Se me van muriendo También Que me van muriendo Por ahí Me los estoy trayendo Este se me ha muerto En la voladera El 188 Y me los traigo para acá Que se me han muerto También Cerca de No tengo que decir Más o menos 75 pájaros por ahí Que yo no Tengo que ocultar nada ¿Lo ves? Y por ahí voy yo Anillando Los cuatro Las cuatro anillas Y ahora los pongo por aquí Espera un momento Lo voy a hacer por aquí Para que se vea mejor Voy a apagar la música clásica ¿Será la música clásica? Yo no lo sé Lo que es Que está solucionando el problema Y ya está Yo ya mismo voy a empezar A cortar la cría Mira esto mañana Mañana habría que anillarlo Obviamente todo el mundo Creo que sabe anillar Con las anillas Se coge Los deditos para adelante Se cierran De que están los tres dentro Y habría que anillarlo Mañana Mañana Y mira como está la anilla Que ya que le cuesta Hasta entrar ¿Lo ves? Voy a poner cuatro Cuatro anillas Porque la quinta No se la voy a poner Se la voy a poner A aquella madre Y ahora lo apuntaré yo Aquí Aquí Que se la queda un pichoncillo más Pero cinco Seis Cinco Seis Cuatro Cinco Seis Cuatro Cinco Seis Y así Nada más con una pichona Con las cien parejas Que es normal Que te vengas para arriba De paro Porque la primera apuesta La primera apuesta Sobrevivieron muy poco Muy malos Todos enfermos En fin Con la mierda De disculpar Con los hongos Con los hongos Los hongos Los hongos Los hongos Después Con los La segunda apuesta Nifunifá Nacieron y otra vez Recayó Estos días malos De tormenta Y Y ahora con esta tercera Que han entrado ya Al buen tiempo Esto es otro aviario Pero que lo que te he dicho Que aquí este aviario Es muy bueno Pero estoy Muy expuesto A las condiciones Atmosféricas Estoy muy expuesto A las condiciones Atmosféricas Y así No También os tengo que decir Algo bueno Que la última pichona Que son estas Son las mejores que hay Es decir Estas de aquí Son las mejores que hay Son las mejores Para que ustedes lo sepáis Este de aquí Y si no le llego a haber sacado El pichón Que le voy a sacar Ya el huevo también Del nido Porque yo ni los miro Seis huevos tenía Y de los seis Han nacido cinco Y de los cinco Han quedado cuatro Porque el otro Se lo he puesto allí Y ya está Y así Y mirad Poquito a poco Poquito a poco Poquito a poco Esto es otro aviario Tengo completamente La boladera llena Quito este numerito De aquí Porque ya están anillados De todos modos Lo pongo aquí al lado Esto es que lo tengo Que mirar de segunda Para ya que se le caiga Y ya me coño tranquilo Como este está Esta Dieciséis Dieciséis Y dieciséis Otra cosa El concurso Que no haya puesto Ya tiene que ser Desde No poner No rectificar ahora Porque ya más o menos Lo ves Esto hay que anillarlo También ya Y no ha hecho Ni el día Pero bueno Ahí vamos Esto es otro aviario Esto es otro aviario Os lo digo de verdad Y menos más Todos los huevos pisados Tornaciéndome Todos los pichones Mirad Que es que esto es Otro aviario Mirad Todo Un, dos, tres Tres, que hay Seis Un, dos, tres, cuatro, cinco Seis, seis Seis pichones Ahí Seis pichones Esto que es otro aviario Os lo digo de verdad Esto es otro aviario Y así vamos Es que una pichona De seis pichones Es que ya con eso Casi puede cortar la cría Que ha sido Es la última Ahí vemos la madre Mirad Hay los pichones Dándole de comer Si es que esto es Otro aviario Y espero que siga así Señores Así que lo ves Dándole de comer Que esto es otra cosa Otra cosa Este me están haciendo Y no haciendo Y señores Y esto ya mismo Van Esto van a ir a la voladera Esto van a ir a la voladera En breve Vaya En breve Cuando os corte el vídeo Y os lo subáis Esto me hacen ya La voladera Para pigmentos Y así ¿Vale? Espero que os guste el vídeo Dadle a like Compartid por las redes sociales Y yo os intentaré Todos los días Subir vídeos O fotos Al Instagram ¿Vale? Hasta el campón del mundo Este El campón del mundo A la blanca A tres Todos los pichones El campón de España También Y así vamos Y esperemos seguir así ¿Vale? Hasta otra Amigos canarios Hasta otra Amigos YouTube Un gran saludo Y hasta el próximo vídeo Esto es genial No desperdicien nada Dar piste Mirad